Pero no solo ha sido la primera vez, nosotros acostumbramos cada cierto tiempo reencontrarnos con el público, ir con la gente que nos daba la audiencia noche a noche. Y por ejemplo, Fresia Linda, una cantante folclórica que nos invitó a su concierto en San Juan del Urigancho. Un lleno total. Y ahí aparecí junto a ella, junto a la Chola Chabuca, que fue la que me invitó. Fue uno de los conciertos con los que tuve, digamos, bueno, ustedes saben, toda la vida me puse además un traje peruano, un traje de la serranía de nuestro país, un traje que me prestaron para esa noche especial. Y me puse a zapatear en el escenario como siempre. Mira, ahí están mis fans, miren. Por favor, denle volumen a eso. ¡Vamos para ti, Magali! que siga bailando con pollera hermosa mujer peruana pueden decir que yo no sé bailar cualquier ritmo de moda pero por favor en el guay creo que me defiendo un ratito señora me sale lo de adentro no sé si pusieron la fecha pero si no me equivoco eso fue en el 2009 creo en el 2009 no 2009 yo había salido de la cárcel un 31 de diciembre del año 2008 salí de la cárcel y a los en esos meses cuando no estuve al aire luego vuelvo a hacer mi programa nuevamente y en el transcurso del año esta fue la invitación que acepté para reencontrarme y agradecer al público el gran apoyo que me había dado durante el tiempo que yo pasé en prisión por las oraciones por la cantidad de gente que oró por mí que rezó por mí que estuvo pendiente de que yo saliera de la cárcel de que lloró por mi cárcel era mi forma de agradecerle al público el salir a un escenario en vivo el salir a ver al público a poder abrazarlo y a que me vean y a yo verlos a sentirlos esa fue mi forma de agradecer el gran cariño que me habían demostrado durante los meses de mi encierro que nos quedamos